Hermoso vídeo. Siempre que lo veo lo repito. I'm sorry, man. Démonos cestitos. ¿Quién habla? Bueno. ¿Papá? ¿Quién habla? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que tengo un problema. ¿Quién habla? ¿Cómo crees? Sí, mira, me subieron a la fuerza en un carro. No mames. No mames. Sí, hablo con ellos. No mames. A ver, cállate y agáchate. Bueno. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Te interesa su vida, sí o no? ¿Quién habla? ¿Quieres que te haga llegar los tres primeros dedos o un pedazo de oreja, compa? No, deja, mija, porfa. No, bro. ¿Quieres que te haga llegar los tres primeros dedos? No, deja, mija, porfa. ¿Quieres que te haga llegar los tres primeros dedos o un pedazo de oreja, compa? No, deja, mija, porfa. Entonces, escúchame muy bien. ¿Cuánto dinero tienes a la mano para que te la regrese rápidamente? Ah, como cien pesos. ¿Eh? Como cien pesos. ¿Eh? Hizo que, hizo que el puto secuestrador, extorsionador dijera, ¿qué? Que la regrese rápidamente. Claro, como cien pesos. ¿Eh? Como cien pesos. O sea, ¿qué tú piensas que estamos negociando pepistas, compa? Pues es que no me as traigo eso. ¿Dónde te la mato? ¿Dónde te la mato? No mames, vale, verga. No, no la mates, porfa. A ver, ya cállate. ¿Eres tú, Marta? A ver, ya cállate. Ah, es que está cortada esta parte. Ahí es cuando lo dejan hablar con la hija. Tú estás pendejo. Pendejo, voy a dejar que me esté marcando aquí, no mames. Dios, me mama ese meme chat. Es de mis memes favoritos, sinceramente.